¿Qué es la justicia y la independencia judicial? Y es que la abstención es la única forma de no legitimar la dependencia de la justicia de los políticos. Ningún partido, ni los viejos ni los nuevos, proponen la necesaria ruptura del marco institucional vigente para alcanzar la independencia de esta facultad jurisdiccional del Estado. Las propuestas realmente de los partidos políticos oscilan entre la justicia popular del ala socioizquierdista o de la falsa izquierda y de la endogamia judicial de la falsa derecha social para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Unos intentando que sean los poderes políticos los que se impongan sobre la independencia judicial y otros pretendiendo que sean los propios jueces, como si fueran los depositarios de esa independencia judicial, los que se elijan a sí mismos en cuanto a sus órganos rectores. Ambas cuestiones son absolutamente inanes falsas y siempre ponen de manifiesto el error que existe en la concepción de la justicia como algo sometido en el Estado de los partidos. Que los jueces tengan mayor peso para la elección del órgano rector de la justicia, quedando fuera los restantes operadores jurídicos, supone trasladar al ámbito del asociacionismo judicial la lucha de los propios partidos, no su eliminación, no la eliminación de la lucha de los partidos para la designación de los órganos rectores de la justicia. Y ello por una razón evidente que es esa vocación de auténticos parasindicatos judiciales que tienen estas agrupaciones judiciales. Basta comprobar las reformas que se han introducido en los reglamentos que regulan el funcionamiento de las asociaciones judiciales y el acceso a la carrera judicial para verse cuenta de ello, ya que mediante esta normativa las organizaciones de jueces deben obligatoriamente comunicar al pleno del Consejo General el Poder Judicial en los listados de sus afiliados. Es decir, ya los jueces vienen con el sello de la ganadería a la que pertenecen y así lo tienen en consideración el Consejo General del Poder Judicial a la hora de promocionarlos o de ponerlos en un destino concreto. Bueno, esto además se relaciona a sí mismo con la abstención en un ejemplo clarísimo que hemos tenido recientemente y es con el denominado referéndum de la justicia que ha tenido lugar en Italia el domingo 12 de junio pasado. Es lo que se venía a denominar un referéndum abrogativo. ¿Qué es un referéndum abrogativo? Pues bueno, eso ya nos pone de manifiesto que no estamos en un referéndum sobre la independencia judicial, porque un referéndum abrogativo no es sino aquel que somete a los gobernados directamente dejar sin efecto algunas leyes, abolir algunas leyes, respondiendo un sí o un no. Por tanto, en realidad estamos ante un plebiscito sobre varias preguntas que hacen mención o tocan el asunto de la justicia, pero es una cuestión absolutamente falsa. Y en este referéndum de Italia y su masiva abstención solo ha participado un 20,89% del censo electoral, nos pone de manifiesto cómo de lejos se encuentra o cómo no existe esa simetría en un país como el nuestro de fuente de derecho codificado, de la creación del derecho a través de verdaderos representantes de esa necesidad y de cómo no puede existir un cuerpo electoral que se ocupe de los asuntos de justicia y en definitiva para la elección de los órganos rectores de la justicia, como sería, según don Antonio García Trevijano, el Consejo de Justicia que sustituye al Consejo General del Poder Judicial, no puede ser un cuerpo común el que vote para presidenciales y para legislativas, en tanto las cuestiones que allí se tratan son de orden eminentemente técnico, en tanto que, como digo, se tratan de sistemas, los mediterráneos, de sistemas jurídicos que no son consuetudinarios, no son de creación espontánea del derecho en el seno de la sociedad civil, sino a través de representantes, que es donde debe de existir realmente esa dependencia entre el elector y el elegido. Esta abstención del 20,89% va a ser absolutamente inane que salgan las leyes, bueno, o las derogaciones de las leyes que así se plantean. Y vamos a poner los ejemplos porque, ¿en qué consistía en definitiva? ¿Por qué no podemos, como ejemplo? Porque en definitiva podemos ver esos aspectos técnicos que se someten a la ciudadanía y que les quedan absolutamente lejanos. Cuestiones técnicas que, en este caso, se manifestaban en cinco preguntas que se tenían que contestar sí o no. Y para que nos hagamos una idea, para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea de cuáles eran esas preguntas y por qué de la abstención y por qué debe ser un cuerpo técnico en el que el sistema de derecho codificado elija el Consejo de Justicia o órgano rector de los jueces, podemos ver lo que sucedió en Italia. ¿Cuál era la primera pregunta? Pregúntenle ustedes a alguien si son capaces de responder con cierto criterio a las preguntas, a estas cinco preguntas que se planteaban a los italianos. La primera, que se planteaba además con una papeleta de color rojo, es la siguiente. ¿Quiere que sea derogado el decreto legislativo de 31 de diciembre de 2012, número 235, texto refundido de las disposiciones en materia de incumplimiento y prohibición de ejercer cargos selectivos y gubernamentales resultantes de sentencias firmas por delitos no culposos en los términos del artículo 163 de la ley 196 de noviembre de 2012? Bueno, pues díganme ustedes quién, cualquiera de los italianos, es capaz de responder con un sí o un no, o si es una cuestión técnica o no es técnica. La segunda pregunta, que iba en una cédula de votación de color naranja, decía ¿Quiere que sea derogado el decreto del presidente de la República de 22 de septiembre de 1988, número 447, aprobación del código de procedimiento penal resultante de las modificaciones y adiciones que posteriormente se hicieron, limitándose a la parte siguiente, artículo 274, párrafo 1, letra C, limitándose a las palabras o del mismo tipo por el que se precede, si el peligro se refiere a la comisión de delitos de la misma especie, por aquel por el que se procede, las medidas de prisión preventiva sólo se ordenarán cuando se trate de delitos para los que esté prevista una pena de prisión inferior a 4 años, o tratándose de prisión preventiva de delitos para los que esté prevista pena privativa de libertad no inferior a un máximo de 5 años, así como del delito de financiación ilícita de partidos al que se refiere el artículo 7 de la ley de 2 de mayo del 74, número 295, y reformas posteriores. Es absolutamente ininteligible. Pero que ser humano, corriente y moliente, que no se dedique al derecho, puede responder algo así. Pero bueno, vamos a ver, que es que la tercera pregunta, y con esta, las otras dos yo creo que ni las voy a leer, pero es que la tercera es un párrafo, pero sin puntuación aparte, único, y que ocupa pues casi un folio, es que no sé si leerlo. Bueno, lo dejaré seguramente en la mitad, pero se supone que se somete a los italianos que voten sí o no a lo siguiente. Quiere que sea derogados el régimen judicial aprobado por el Real Decreto de 30 de enero de 1941, número 12, resultante de las modificaciones y adiciones que se le hayan hecho posteriormente, limitándose a la parte siguiente, artículo 192, inciso 6, limitado a las palabras, salvo opinión favorable del Consejo Superior de la Magistratura para este pasaje. La ley del 4 de enero de 1963, número 1, disposiciones para el aumento del personal del poder judicial y para los ascensos. En el texto resultante de la... Bueno, no voy a seguir porque aburriría a nuestros oyentes, pero así como un folio entero y las otras dos cuestiones, pues en los mismos términos eminentemente técnicos que estoy hablando. Es un absurdo total y absoluto someter estas cuestiones, estos referéndum abrogativos que nos acaban de referir, o el ejemplo italiano. Pero ¿cómo no va a haber una abstención del 20 como 80... O sea, una participación del 20 o 89% únicamente? Pero ¿quién va a votar con cierto criterio? O si es un técnico, o si es un temerario para pronunciarse sin un criterio formado, o lo que es peor, sería uno por los criterios de los partidos políticos que han adoptado una postura, eso sí, asesorado por sus cuerpos técnicos, con anterioridad a dichas votaciones. En definitiva, y con esto podemos terminar, es un ejemplo buenísimo, porque además es que esto no va a tener ninguna trascendencia en absoluto, este referéndum, o esta votación italiana, porque no viene apoyada por un mínimo de respaldo en ese referéndum que se ha sometido a la población, que desde luego permanece absolutamente atónita ante unas preguntas técnicas que le son absolutamente ajenas. Es un ejemplo buenísimo, y nos relaciona lo que es la abstención y lo que es el asunto particular de la justicia. Y es que no caben paños calientes, no caben atajos para alcanzar la imprescindible condición de independencia de la justicia, como sería, por ejemplo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial aterrizando ya en terreno español. La independencia judicial no se va a alcanzar hasta que se han sustituido los órganos rectores de la justicia por instituciones inteligentes, elegidas por cuerpo técnico, por cuerpo que formen todos los operadores jurídicos, no solo los jueces y magistrados. En ese Consejo de Justicia, como lo denomina Antonio García Trevijano, debe haber un presidente en la cabeza que sea elegido por todo el orden judicial y que en el que resida en ese Consejo de Justicia todas las funciones que actualmente tiene el propio Consejo General del Poder Judicial y por supuesto que tiene también el Ministerio de Justicia quedando eliminado de tal manera que pueda disponer de su presupuesto y que suma completamente todas estas funciones que garantizan así su independencia y que actualmente se encuentran o en manos estatales o en manos de las propias comunidades autónomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!